Dale para allá, dale para allá Fue bien, yo vendía, mantenía a mis tres hijos A Jessica, a Jessica y a Jessica Cote el Grande Los tres hijos míos, vendiendo aguacate en la playa Pero vino un señor que es pastor Y me está haciendo un llamado Yo creo más en Dios Que hasta en mi propia madre Y él me dijo, Johnny, vamos para la iglesia Que Dios te va a hacer transformar Ya mira como tú andas, mi hermano Que tú no eres de ahí Dios te va a transformar, tú vas a recuperar Terreno perdido, Johnny Digo, pastor, yo creo más en Dios Que en mi madre, pero ¿cómo dejo mi aguacate Solo aquí en la playa? Y él me dijo, Johnny Deja tu aguacate aquí en la playa Que yo te prometo que cuando vengamos Allá arriba de la iglesia, tú vas a encontrar Los aguacates aquí en la playa porque Dios Se va a quedar cuidándote los aguacates Oiga bien, mi hermano, y como yo sé que Dios es fuerte Hasta una silla le puse en la playa A Dios para que se siente con los aguacates Cuidándome Y me fui para la iglesia Mi hermano, y cuando estamos allá en la iglesia Que ese señor coge el micrófono El micrófono es lo primero que dice Porque en este momento Se encuentra Dios presente en este templo Digo, ¿qué es lo que usted dice, pastor? Sí, Johnny Yo estoy aquí ahora mismo en el templo Digo, ay, mi madre me dejó los aguacates Solo en la playa cuando fui a un hallazgo Digo, ay, mi madre me dejó el capitán ío, ay 받лей un organisation